Con la mano sobre la Biblia familiar, inició en uno de los momentos más críticos de la historia la presidencia número 46 de Estados Unidos. En su tercer intento por llegar a la Casa Blanca, Joe Biden hizo un enérgico llamado a la unidad. Sabe que es un pedido ambicioso, poco menos de la mitad del país votó por Donald Trump, quien se fue de Washington sin reconocerlo como ganador, después de haber incitado una insurrección hace dos semanas que vistió de guerra la toma de posesión. El nuevo presidente le pidió a los votantes de Trump que le den una oportunidad. En lugar de multitudes, una marea de banderas en honor a los fallecidos por COVID-19 se extendía en el horizonte. Solo un puñado de invitados asistieron a la inauguración. Tenemos tanta esperanza, mucha alegría por lo que vamos a hacer para nuestro país. La otra página para la historia lleva la foto de la ahora vicepresidenta Kamala Harris. Llegó escoltada por Eugene Goodman, el heroico policía del Capitolio que desvió a la turba de trumpistas. Kamala Harris está cambiando la historia, está abriendo puertas y está mostrando que este país progresa. La imagen de una transición ordenada fue gracias a la ahora ex vicepresidente Mike Pence. No fue a despedir a su antiguo jefe, pero con su presencia y actitud le dio el sello de continuidad democrática al cambio de gobierno. Esta noche en la Casa Blanca hay nuevos inquilinos. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.